bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia pues este es un vídeo rápido nada más para avisarles que ya están en todos los super 7 es el paso promocional de pokemon este iba a salir cuando promocionaron la película inicio de año pero por una extraña razón no los pusieron a la venta y en este momento que es el mes de agosto del 2020 ya están saliendo son tres diseños diferentes está muy complicado conseguirlos yo nada más he conseguido estos dos y del mismo color son tres colores diferentes vamos a ver el diseño aquí dice pokemon go 7-eleven el vaso te cuesta 25 pesos dice incluye un relleno gratis al realizar tu compra descarga la app 7-eleven y descubre cupones exclusivos por la parte de atrás café select y aquí está una pokebola del 2020 pues estos son los diseños de pokemon go cuando salió la película y ya están en el 7-eleven así es que si los quieren conseguir pues búsquenlos porque se están agotando muy rápidamente yo he pasado por muchos super 7 es y la verdad que es bastante complicado conseguirlos he preguntado y me dicen llegaron en la mañana y en la tarde se agotaron entonces es difícil conseguirlos para que pasen y consigan el suyo gracias por ver el vídeo y y y y y y